Buen día para todos hoy damos inicio a un nuevo vídeo en el canal y vamos a responder un reto del canal Cedric y Ada Gears Outdoors el reto se llamaba mis cinco filos que me hacen feliz vi este reto en el canal de Robito Hands y lo dejo abierto así que quería darle continuidad al reto y bueno espero que les guste el vídeo vamos a empezar entonces el primer filo que me hace feliz se trata de esta Bok 110 como pueden ver en el grabado de la hoja es una Bok 110 del 2001 este símbolo que está al lado del 110 es el que identifica el año de fabricación trataré de dejarles la imagen para que sepan cómo identificar las Bok que ustedes tengan y bueno este es uno de los filos que más me hace feliz su grosor de hoja es de 3 milímetros la longitud de la hoja suele ser de 9.5 pero esta hoja con sus más de 20 años ya ha sido perfilada varias veces ha tenido mucho trabajo entonces ha perdido parte de la longitud de su hoja pero es un filo que me hace muy feliz por su historia su tradición siempre que se requiere un filo para trabajo rudo es la que más suelo utilizar no y bueno vamos con el segundo filo y para el segundo filo también se trata de una pieza de una sola hoja y se trata de esta opinel número 8 que fue modificada en cachas de ciervo americano como lo pueden ver acá y esta es la hoja es una opinel en acero inoxidable ahí está el símbolo de opinel en la mano coronada un filo también con mucha historia más de 100 años es una número 8 que trae su seguro ViroBlock y bueno un filo muy sencillo pero que me gusta mucho generalmente cuando se trata de comer lo suelo utilizar parece muy práctico muy cómodo en la mano muy fácil para trabajar también el filo que coges es muy fácil entonces no hay que estar afilando y afilando porque le dura bastante el filo y volverlo a sacar es muy fácil espero que les guste tanto como a mí y para continuar ya le vamos a dar el turno a las suizas que son las protagonistas de este canal y lo vamos a hacer con esta ALOX en este caso se trata de una ALOX de cuatro capas y bueno no es otra que la Farmer X este modelo desde que salió al mercado traté de conseguirlo siempre fui muy fan de la Hatsman pero tenía el problema de que las cachas se rayaban fácil de que siempre había que cambiarlas cuando ya se maltrataban o se rompían y bueno ya sabemos que con la ALOX eso no pasa vamos a tener aquí unas cachas muy resistentes y bueno siempre había soñado con que existiera una Hatsman en ALOX y pues esta es la más parecida a la Hatsman repasemos las herramientas para los que no la conozcan tenemos el abrilatas con destornillador en la punta por este lado tenemos el destapador de botellas con destornillador y pela cables a continuación nos encontramos con la sierra es una sierra muy robusta para esta navaja de 93 milímetros y luego vamos a encontrar las tijeras unas tijeras que también van muy bien muy cómodas para trabajar muy prácticas a mi me gusta mucho usarlas y a continuación encontramos su filo con el logo de la marca al respaldo no tiene ningún logo y después de la hoja principal nos encontramos con la última herramienta que es el punzón que este si se encuentra bastante bastante afilado y bueno otro de los filos que me hace feliz y para dar continuidad vamos ahora con una pieza de 111 milímetros se trata de la Hunter esta Hunter en cachas de olivo y con el venado que me parece espectacular adicionalmente que su seguro es slaylock de los antiguos entonces también me parece muy bonita a esta pieza le adicioné pinzas y palillo en color rojo que se ve que combinan muy bien con el tono verde repasemos sus herramientas nos encontramos con esta hoja especial para cazadores aunque también la veo muy hábil en una situación de rescate para cortar cinturón una cuerda parece muy práctica por este lado en la Hunter encontramos la hoja combo con pelador de cables y destornillador en la punta y abre latas una hoja muy práctica como otra herramienta de la Hunter nos encontramos la sierra para madera una sierra que funciona de maravilla y su herramienta principal la hoja de corte con el grabado de la marca y el respaldo trae la palabra patented ahí se puede ver muy bien y como saben esta hoja tiene bloqueo y el bloqueo se activa de esta manera se slay lock y así desbloqueamos la hoja y el cuarto filo que me hace feliz me parece un diseño espectacular unas herramientas muy prácticas para solo tener tres capas y al respaldo su sacacorcho y su punzón que en este caso es punzón con hojal también muy afilado y este sería el cuarto filo y bueno para finalizar vamos con el quinto filo que se trata de esta cajita que no es otra que una recruit red y es muy especial porque es la que hicimos en el grupo de facebook es la número 11 de 99 piezas que se fabricaron aquí trae su manual su caja y bueno como la pueden ver me parece una pieza muy bonita fueron varios años tratando de organizar una pieza que identificara al grupo y se logró es en dos capas modelo recruit trae pinza palillo y anilla su hoja principal con el ofecer suiz al respaldo y como detalle especial su hoja pequeña trae el número 11 la pieza número 11 de 99 elegí el número 11 porque es el día de mi cumpleaños 11 de diciembre por este lado el abre latas con destornillador en la punta y como última herramienta tenemos el destapador con pelacables y destornillador en la punta bloqueo a 90 grados y esta sería la recruit como la pieza número 5 que completaría los 5 filos que me hacen feliz y bueno espero que estas piezas hayan sido de su agrado que los hagan tan feliz como me hacen a mi y que tengan un buen día y que Dios los bendiga gracias y Gracias.